las aburridas cintas transportadoras del aeropuerto han tomado un tinte bastante interesante al momento de ver cómo unos bailarines le convierten en una pista para ballet dichos bailarines del state street ballet de santa bárbara california eeuu han usado las cintas deslizantes del aeropuerto de denver para poner en marcha un espectáculo esto es lo que pasa en el state street ballet cuando tiene una escala de más de cinco horas escribió el bailarín nick topet en su cuenta de facebook su publicación ha logrado más de 61 mil reproducciones y más de 41 mil me gustas al parecer la compañía se había presentado horas antes en la ciudad de colorado para presentar el cascanueces mms televisión en la ciudad de colorado para presentar la escala de las cintas de la ciudad de colorado y en esta ciudad de colorado para presentar la escala de las cintas y Gracias.